La delegación que se apostó en Plaza de Mayo reclama en nombre de los 950 empleados del ingenio Las Palmas en el Chaco, en donde hace una semana se ha suspendido a todo su personal, lo que es asumido como un despido encubierto de los trabajadores y el cierre del complejo que abarca 75.000 hectáreas. Acompañado por cuatro intendentes del departamento Bermejo, los manifestantes no dudan en acusar a su interventor, Demetrio Vázquez, del caos que atraviesa en estos momentos el emprendimiento, a quien lo recuerdan y denuncian como integrante de la tristemente célebre AAA. Desde la semana pasada, desde el lunes pasado, por decisión del interventor de la empresa, sacó un comunicado que daba sueto a todo el personal, violando las reglamentaciones laborales vigentes. ¿Qué explicación le dieron? Ninguna, porque el interventor Horacio Demetrio Vázquez, con la dirigencia gremial, tiene interrumpida el diálogo desde el 14 de junio. Los intendentes de la zona de extracción justicialista le reclaman al presidente Carlos Menem que cumpla lo que ha prometido en la campaña electoral. Y además, hablan de la importancia que tiene el ingenio que realmente dejaría sin actividad a todo el departamento Bermejo. 30.000 habitantes del departamento Bermejo, que directa o indirectamente depende de ese ingenio. En estos momentos hay 950 obreros que están fuera del complejo industrial o prácticamente despedidos del ingenio Las Palmas. ¿Qué explicación le han dado a usted como intendente de lo que va a suceder en la zona? Bueno, nosotros hemos tenido muchos comentarios. En estos momentos hemos tenido un informe oficial, hemos conversado con el doctor Pessoa, donde él nos ha manifestado también la liquidación del ingenio Las Palmas. Entonces eso es lo que nosotros seguimos bregando y vamos a seguir manteniéndonos acá en la capital federal para tratar de conversar con otro gente de mucho más allá arriba. Que a lo mejor ahí encontramos una buena predisposición de otro funcionario a nivel nacional que quiere llevarle o quiere solucionar el problema del ingenio Las Palmas. Gracias. 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 Gracias.